La niña que me llena el alma Digo que en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, ese es mi testigo Será que tanto amor al caso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y siempre serás la niña que me llena el alma Y no se acuinta en mi sala de música Sigue caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que faltan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor al caso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Acerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Acerca de tu piel y sin poder